Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video quiero traerles una explicación completa y detallada sobre el tema de cómo ofrecer correctamente el ayuno a pan y agua que pide la Virgen María en Medjugorje. Últimamente a través de sus comentarios y mensajes me han pedido más detalles o características sobre cómo ofrecer correctamente el ayuno, teniendo en cuenta distintas variables como por ejemplo los ingredientes a utilizar, la cantidad de pan o agua, el tema de la edad, la duración, las oraciones que deben ofrecerse ese día, etc. Es por eso que he realizado este video que a manera de guía práctica les explica el contexto del ayuno y cómo ejecutarlo a la luz de lo que nos ha venido inculcando la Virgen María de Medjugorje. En este video también incluyo un extracto o fragmento de Soremano el Melar de Medjugorje explicándonos en profundidad cómo hacer el ayuno a pan y agua y qué pide la Gospa. Agradezco que le den me gusta a este video, lo compartan y puedan dejar sus comentarios para que sea difundido y alcanzado por más personas. Muchas gracias. Una de las enseñanzas o exhortaciones más trascendentales de la Virgen María en su advocación de Reina de la Paz en Medjugorje es el tema del ayuno. El ayuno la Virgen María lo ha venido inculcando ya desde los primeros años de las apariciones porque, según ella lo refiere, se convierte en un combustible espiritual para poder alcanzar muchas gracias. La Virgen María se ha referido reiteradamente al ayuno en diferentes contextos y siempre como un instrumento para alcanzar gracias del cielo. Con respecto al tema del ayuno han surgido muchos interrogantes sobre sus características, alcances y motivaciones, los cuales les paso a explicar a manera contextual a continuación. Empecemos con lo referente a los días del ayuno. Es cierto que podemos ofrecer ayuno cualquier día, pero puntualmente la Virgen María en Medjugorje nos ha pedido hacerlo los días miércoles y viernes. Sobre esto ha habido todo tipo de especulaciones sobre el por qué el miércoles y el viernes. Alguna vez uno de los videntes de Medjugorje refirió que la Virgen María sustentó esto debido a que en vida, hace dos mil años, ella misma ofrecía el ayuno a Dios en estos dos días particulares. Hay muchas otras explicaciones de trasfondo teológico que dan cuenta del por qué estos son días idóneos para el ayuno, pero extienden o superan las expectativas de este vídeo, por lo tanto no voy a profundizar más. Solamente vamos a quedarnos con que el ayuno son los miércoles y viernes. Hablemos ahora de los horarios y los plazos dentro de la jornada de ayuno. Con respecto a los horarios, es un tema que ha generado mucha confusión porque las personas no saben a qué hora empezar o a qué hora levantar y ofrecer su ayuno. Lo recomendable es que el ayuno empiece desde la hora en que nosotros habitualmente nos levantamos. Por ejemplo, si una persona se despierta todos los días a las 7 de la mañana, el día miércoles o viernes y de ese momento en adelante ya se encuentra oficialmente en la jornada de ayuno y es allí que debe ingerir solamente pan y agua. Con respecto al horario de cierre o de término del ayuno, este también tiene que ver con el periodo en el cual nos vamos a acostar. Por ejemplo, el día miércoles nos despertamos a las 7 de la mañana. Desde ese momento empieza nuestra jornada de ayuno y cuando llegue la noche y sean por ejemplo las 8 de la noche y ya vayamos a ir a la cama, podemos dormirnos, entregar el ayuno y al día siguiente cuando nos levantemos, desayunar de manera completamente normal. Lo importante con respecto a los horarios es que durante toda la jornada del miércoles y del viernes solamente podamos ingerir pan y agua. Lo ideal es despertarse a la hora sólita, empezar el ayuno y dormirse a la hora de siempre ofreciendo el cierre del ayuno. También pueden hacer lo siguiente, por ejemplo, empiezan el ayuno en la mañana y cuando es la noche en vez de irse a dormir empiezan a esperar hasta las 12 de la noche y oficialmente ya pueden ingerir algo, pero no es muy conveniente ingerir comida a medianoche porque puede caer un poco pesada de cara al sueño que vamos a tener a continuación. Con respecto a la cantidad de pan y agua, la Virgen María nunca ha sido específica o ha particularizado una cantidad. Normalmente la cantidad es libre y los horarios también, es decir, podemos hacernos la idea de suplir desayuno, almuerzo y cena por raciones de pan y agua, pero también es posible que si sentimos fatiga durante el día poder acudir otra vez a pequeñas raciones de pan y agua. La cantidad es libre y los horarios también. Con respecto a las oraciones que debemos hacer en esa jornada de ayuno, realmente no hay ninguna oración especial o distinta. Se trata de una jornada completamente normal en la cual estamos ayunando. Las oraciones pueden ser las mismas. Podemos ofrecer el Santo Rosario, podemos hacer coronilla de misericordia, podemos ofrecer cualquier ejaculatoria, etc. Si es importante tener en cuenta que por ejemplo antes de empezar el ayuno hagamos una oración de ofrecimiento donde podemos decir de manera muy personal las intenciones por las cuales ofrecemos ese ayuno y durante el día pues mantener un contacto, diálogo constante con Dios y al final cuando ya vayamos a dormirnos o a entregar el ayuno hacer una oración de entrega en la cual le agradezcamos a Dios por haber estado con nosotros en ese día, en esta jornada de ayuno y de esa manera cierran y ofrecen, entregan el ofrecimiento del ayuno. Con respecto a los ingredientes o características del pan y el agua, normalmente lo que se pide es que sean pan sin añadidura o sin algún tipo de ingrediente especial distinto, más allá de la composición básica del pan y el agua que sea agua en su noción más simple. Más sin embargo, hay ciertos libros, hay ciertos teólogos, ciertas personas de fe que refieren al con más detalle características que pueden tener estos ingredientes. Más adelante en este vídeo con la catequesis de Soleimano el Melart, ella se va a referir al tema de los ingredientes y ustedes tendrán mayores insumos para poder saber qué pueden añadir y qué no deben añadir a los ingredientes en la jornada de ayuno. Con respecto al tema de la edad, tampoco hay un límite específico que haya dicho la Virgen María con respecto a esto, pero sí es cierto que hay que ser prudentes con respecto al ofrecimiento del ayuno porque personas en edades muy avanzadas pueden sentirlo fisiológicamente distinto. Es importante entonces en este punto que cada persona según sus posibilidades lo ofrezca y en su defecto, si no puede ofrecer el ayuno, apele por otras formas de abstinencia que también pueden servir como instrumento de reparación. En términos generales, el ayuno, más allá de sus características, es un recurso espiritual de gracias inagotables. Realmente, a manera de metáfora, cuando nosotros oramos, sin el ayuno es como si nuestras oraciones simplemente tuvieran una fuerza limitada, pero cuando le agregamos ayuno a nuestras intenciones y peticiones, es como si pudiéramos agregarle una suerte de combustible espiritual a esa solicitud, a través del cual nuestra solicitud o petición tiene mucha más fortaleza y llega de manera más agradable a los oídos de Dios. El ayuno realmente es un instrumento multipropósito en el ámbito espiritual, porque nos permite contrarrestar muchas cosas del mal y alcanzar muchos aspectos en el bien. Es por eso que, por ejemplo, en el ámbito de la liberación espiritual y la sanación espiritual, hay demonios y espíritus que solamente salen con oración y ayuno, como el mismo Cristo lo refirió a los apóstoles. Hay otros casos de personas que tienen problemas con vicios y es a través del ayuno que logran mortificar su cuerpo en aras de poder fortalecer su espíritu y salir de ese tipo de apegos. El ayuno es una verdadera forma de doblegar el cuerpo, lo pasional, lo emotivo, para fortalecer el espíritu y darle preponderancia a nuestra capacidad de control sobre el cuerpo. A continuación, los dejo con una breve catequesis de Soremano el Melar, especificando mucho más ciertos aspectos, dudas y preguntas con respecto al ayuno a pan y agua que nos ha venido inculcando la Virgen María en Medjugorje. Queridos hermanos, a continuación abordaré un argumento bastante importante que concierne a la práctica del ayuno. Como ustedes ya saben, la Virgen María en Medjugorje nos ha pedido ayunar a pan y agua. Lamentablemente hay que decir que últimamente el pan se ha desnaturalizado un poco. La forma de hacerlo y de producirlo es muy distinta a la manera en la que lo realizaban nuestros ancestros. Es por eso que hay personas que a lo mejor el pan les cae un poco pesado, les hace daño en el estómago o les empieza a doler la cabeza. Frente a esto, queridos hermanos, quiero decirles que es posible y factible de cara al ayuno a pan y agua que ustedes mismos puedan realizar o producir su propio pan. También hay que tener en cuenta que hay personas que refieren ser alérgicas, por ejemplo, al gluten. Entonces para ellos pueden tomar, por ejemplo, cereal sin gluten. Por otro lado, con respecto al agua que se va a ingerir el día de la jornada de ayuno, lo normal es beber agua, pero también es posible utilizar té, pero no cualquier té. Por ejemplo, puede servir el té de tizana. Lo podemos tomar frío o caliente, pero preferiblemente caliente porque el frío puede hacer daño a la salud a veces. Entonces, con base a lo que he dicho previamente, nos damos cuenta que podemos configurar nuestra jornada de ayuno con base a lo que vamos a ingerir. Si bien la Virgen María no ha especificado a través de sus mensajes sobre el ayuno en Medjugorje, los elementos o ingredientes propios que vamos a ingerir. Es cierto que acá en Medjugorje he visto mucho lo que hacen peregrinos y personas que ofrecen el ayuno. Algunos le agregan, por ejemplo, un poquito de aceite de oliva al pan y otras pequeñas añadiduras. Es importante no forzar o obligar a que los niños realicen este ejercicio espiritual, sobre todo porque no tiene sentido que los niños hagan ayuno si no tienen conciencia del sentido de lo que están ofreciendo. Así que en vez de que ellos ayunen, es mejor que aprendan a ofrecer pequeñas mortificaciones. Por ejemplo, un niño puede ofrecer no ver la pantalla de la televisión un día y eso funcionaría como él como una suerte de ayuno o abstinencia. O por ejemplo, renunciar por un día un momento al chocolate o algún pastel. Es importante que en la medida en que el niño crece vaya entendiendo la importancia y el trasfondo del ayuno para que una vez que reconozca el verdadero valor de sus frutos pueda empezar a implementar este ejercicio espiritual. Ahora quiero referirme a todas aquellas personas que refieren que cuando hacen ayuno empiezan a sentirse incómodas o empiezan a sentirse mal físicamente. En ese tipo de casos, cuando hay personas con una fragilidad física o fisiológica y realmente no pueden hacer el ayuno por razones de fuerza mayor, estas personas también pueden ofrecer cualquier otra forma de abstinencia. Por ejemplo, ofrecer algo que normalmente nos genera, nos da placer, ofrecerlo de manera abstinente o para buscar la reparación. Por ejemplo, si nos gusta mucho el café, ofrecer la abstinencia de ese café a manera de reparación. Y esto podemos contextualizarlo en el miércoles y el viernes para que sean esos días en los cuales nosotros vamos a hacer estas renuncias. Para aquellas personas que también tienen esa fragilidad y se ponen mal cuando ayunan, es importante poder de pronto ejecutar eso que la Virgen María reconoce como el ayuno de misericordia. Este ayuno de misericordia consiste en no ofrecer completamente o de manera radical el ayuno a pura pan y agua, sino que podemos implementar el ayuno a pan y agua y cuando esas personas que tienen fragilidad fisiológica se sientan un poco débiles, poder de pronto ingerir algo más para fortalecerse físicamente. Y es que es preferible poder ayunar o ejecutar este ayuno de misericordia que privarse completamente de la posibilidad de ayunar. Es importante decir en el contexto de todo esto que la Virgen María nos ha exhortado a que tomemos una decisión, a que seamos determinados en tomar esta decisión. Es decir, si nosotros nos decidimos a ofrecer estos ayunos es importante que cumplamos ese ofrecimiento y no simplemente estar cambiando de itinerarios o elegir un día sí u otro no. Es importante tomar una determinación en este proceso. Es importante entender que a través del ayuno podemos solicitar la gracia de Dios. El solo hecho de ofrecer ayuno ya por sí mismo es una forma de obtener gracias espirituales. Aquí es importante que por ejemplo cuando vayan a orar y a ofrecer ayuno los miércoles y viernes, el día anterior, es decir, el martes y el jueves, a través de una oración profunda se le pide a Dios la gracia de poder tener la fortaleza para esa jornada de ayuno que ofreceremos al día siguiente. En esa oración previa podemos pedirle al Señor que nos dé su fortaleza y que sea Él el que esté allí ayunando con nosotros y que nos fortalezca de toda tentación en esa jornada de ayuno que vamos a asumir. Y sobre todo también a través de esta oración empezar a ofrecer el sentido de ese ayuno. Por ejemplo, Señor, yo te voy a ofrecer este ayuno mañana para o por todas aquellas personas que se encuentran mal en este momento. Es importante con respecto a qué tipo de oraciones puedo rezar en las jornadas de ayuno decir que el ayuno o el día de ayuno es un día común y corriente en el cual podemos orar de manera libre, de manera espontánea. En la jornada de ayuno podemos hacer un rosario, podemos orar las mismas oraciones de siempre. Es un día común y corriente. Lo más importante de esa jornada de ayuno es ofrecérsela al Señor y hacerlo con humildad y por la generosidad de ayudar a los demás. No tiene por qué haber ningún cambio en el ritmo de nuestro día o en el ritmo de nuestra oración solamente porque nos encontramos en una jornada de ayuno. Lo que sí es un hecho es que cuando nosotros oramos en el contexto de un ofrecimiento de ayuno, nuestra oración va a tener mucha más fortaleza y nos vamos a sentir distintos ese día. Con respecto a una pregunta muy recurrente que la gente se hace y es de tener que ofrecer el ayuno en los días de aniversarios o de fiestas, por ejemplo en Navidad. Con respecto a esto hay que decir que no estamos obligados a ofrecer ese ayuno, por ejemplo en Navidad, pero sí podemos reemplazarlo para otro día. El Señor lo que va a ver es esa generosidad de nuestro corazón por querer ofrecer este ejercicio espiritual en favor de las demás personas. Ahora finalmente quiero referirme a todas aquellas personas que siempre dicen que el ayuno para ellos es imposible o que no van a poder o que es algo imposible, que es irrealizable. Quiero decirles que este tipo de expresiones son expresiones que no vienen de Dios. Porque recordemos que para aquel que cree nada es imposible. Tenemos que sentirnos más bien victoriosos y antes de ofrecer un ayuno estar entusiastas y decir si tengo la gracia de Dios yo sé que voy a poder hacerlo. Y podemos empezar de manera paulatina, no necesariamente hay que empezar haciendo todo el día miércoles o viernes. Podemos empezar por ejemplo un miércoles con pocas horas de ayuno y asimismo el viernes. Así que el ayuno no es para perecer, el ayuno al contrario es para vivir mejor. El ayuno incluso potencia nuestra salud. Sabemos por estadísticas que por ejemplo en Occidente la gente come un 30% de más de lo que debería comer. Entonces en este sentido el ayuno de cierta manera restablece nuestro organismo. Ahora por último quiero referirme al ayuno en el caso de personas de edad avanzada. Realmente no podemos decir que hay una regla que permita o diga que el ayuno está establecido hasta tal fecha o tal edad. Realmente depende en definitiva de cada persona. Así que la persona es la que debe decidir si tiene ganas o deseos de ofrecer ese ayuno que lo haga. Y en el caso de que se sienta mal o sienta quebrantos de salud puede entonces apelar por el ayuno de misericordia que es un ayuno que es coayudado con la ingestión de otros ingredientes. Es importante siempre abrazarnos a la Santísima Virgen María, tomarnos de su mano y ella es la que nos va a guiar y ayudar en todo este proceso. La Virgen María jamás ha hablado con respecto a un límite de edad ni tampoco a un límite en la ingestión del pan o el agua. Sus mensajes sobre el ayuno son extremadamente claros y simples. A manera de conclusión tenemos que decir que la Virgen María aquí en Mechugorje nos ha prometido un periodo de paz, un periodo de primavera, un nuevo amanecer, que será posterior a todas estas pruebas que lamentablemente ahora estamos atravesando. Y en este contexto de ese tiempo nuevo profetizado por la Virgen María, el demonio no tendrá ya la capacidad de maniobra para influenciar el mundo. Esto lo dijo claramente la Virgen en el mensaje del 25 de octubre del año 2000. En ese mensaje la Virgen María dijo, con ustedes queridos hijos yo deseo renovar la oración e invitarlos al ayuno que yo deseo ofrecer a mi hijo Jesús para que llegue un tiempo nuevo, un tiempo de primavera. Queridos hermanos, con base a esto último podemos darnos cuenta que el ayuno es uno de los instrumentos o recursos más importantes para poder alcanzar ese tiempo nuevo del cual nos habla la Virgen María, un tiempo en el cual alcanzaremos definitivamente la paz. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero aprovechar el contexto de este contenido para invitarlos a ver en mi canal el video Nuevo mensaje de la Virgen de Mechugorje explicado y comentado por la Vidente María, 25 de mayo. En este video les traduzco al castellano la entrevista completa de la Vidente María refiriéndose a lo que fue este último mensaje de la Virgen María del pasado 25 de mayo. Al final de este video les dejaré el link con la miniatura para que puedan verlo y aprovechar su contenido. Por último los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.